¡Suscríbete al canal! Si usted está en Miami, ha tenido que venir de cualquier manera. La gente de South de Toyota en Homestead lo ayuda a tener su carro. Si no tiene papeles, si su situación todavía legal no es la perfecta en los Estados Unidos, pues hay manera. ¿Cómo? Ellos lo saben hacer, pero siempre bajo los preceptos de la legalidad. Además, quiero darle las gracias también a Slim Motion, que se ha incorporado hoy como sponsor de este espacio, con unas comidas saludables para hacer dieta. Freddy Vetter y yo las vamos a comer. ¿Qué fue lo que probaste, Freddy? La pizza de coliflor. La pizza de coliflor. Le encantó. Riquísimo. Pero se la debió comer porque ellos hacen delivery el día anterior para que uno tenga su desayuno, almuerzo, cena y el snack para el otro día. Pero Freddy está en la ambusia, que así no se va a rebajar Freddy, que se comió parte de eso el día anterior. Pero está buenísimo. Bueno, seguramente no había comido. Gracias a Slim Motion y gracias a Saudetoyota, así como el resto de nuestros patrocinantes. Bueno, después en el próximo corte le damos las gracias a otros dos. Estamos escuchando tu historia, Leonora. Quiero, hablando de Saudetoyota y de carros, por aquí escribe José Monzón, saludo. Saludo a la gente de Barranquilla, saludo a la gente de Perú que está en sintonía actualmente a través de BPI TV y de este programa Sin Pretextos. Señores, en Estados Unidos es el país de las posibilidades porque hay alguien y se quedó como hizo Leonora para comprar un carro con 2 mil dólares. Aquí se puede comprar un carro con 200 dólares, con 100 dólares e incluso hasta 50. Es más, les cuento algo. Hay gente que para deshacerse de su carro incluso se lo regala a uno. Lo que pasa es que entonces toda la placa que le dice es caro, pero se consigue. Por eso es que estos comunismos le tienen miedo a este sistema capitalista porque en el sistema capitalista yo por lo menos a Saudetoyota me cambia mi carro todos los años. ¿Cómo hago? Es más, yo llamo a la gente que me pone Boris López y le digo que es a Zahín Marrero, que yo sé que él no está en sintonía. Le digo, quiero que me cambie el carro, pero quiero pagar menos. Todos los años pago 20 dólares menos. 19, 15, pero se puede, se puede. Así que es fabulosísimo. Fíjate, después de escuchar esta historia, estamos en el corte, Tommy, después de la valiente historia, de verdad, te admiramos porque no es fácil. Tú hacías un comentario que tú confías, porque además tú como reportero de Radio y Televisión Martí cubres la fuente Washington. Y tú tienes muchas relaciones, tu padre fue alcalde, ahora es el director de Radio y Televisión Martí, pero en los muchos años han hecho un nexo con los Estados Unidos bien cercano. Fue el primer corresponsal de la Casa Blanca Hispano, ha tenido eso, hijo de casa, casa rotón y también busca la fuente. Pero tienes una confianza excesiva en la salida de la crisis venezolana, que yo quiero que nos lo digan y la compartan con nosotros, porque yo veo que cada vez se va más gente, yo creo que cada vez se va seguiendo más gente, porque no hay comida, no hay medicina, no hay insumos, no hay absolutamente nada. ¿Qué te hace confiar de que este panorama va a cambiar? Yo no creo que ustedes van a tener que esperar los 60 años como han tenido que esperar mi padre y todos los cubanos. Y tu madre que murió y no pudo regresar nunca. Mi madre nació en España, vivió un año y medio en Cuba siempre se sentía más cubana que española hasta cierto punto y nunca vio, como muchos otros, poder regresar a su isla y ver democracia y respeto a los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que ese socialismo del siglo XXI, que estaba acaparando tantos países de América Latina, ya se ve que está quebrantado. Pasó en Colombia con Iván Duque ganándole a Petro, pasó en Argentina con Macri y está pasando ahora en otros países. Se ha estado en Piñeira. Nicky Healy, la embajadora, me lo dijo a mí, lo has escuchado tú, que le preocupa mucho la situación en Bolivia porque ahora se le acaba el plazo a Evo Morales y él va a tratar de hacer un cambio al estilo de lo que ha hecho Ortega, lo que ha hecho Chávez y hizo Maduro. AMLO me asustaba mucho, pero hoy mismo se hizo ese arreglo entre los Estados Unidos y México y AMLO dice que él quiere tener muy buenas relaciones con Trump. Una gran noticia, una gran noticia. Me parece eso una gran noticia porque la vaca que siempre busca a Cuba y sus amigos para ordeñar, no creo que la van a encontrar en México. Tú no visualizas. Yo voy más allá porque para terminar de explicar esto. No tiene toda la noche. Yo sé, yo sé, como siempre. Siempre lo regaño. Cuando un senador federal, cuando un departamento de estado, una cancillería empieza a decir que la situación de Venezuela está amenazando contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, aguántate porque ya ahí no va. Y eso es en donde empezó con Marco Rubio y la cancillería de los Estados Unidos y Nikki Haley a la misma vez. Sarah Sanders también lo dice. Sarah Huckabee Sanders lo dice. Todo el panorama, el abanico está todavía en la mesa. Intervención es una de ellos. Y Macri y Duque y Piñegra llevando a Venezuela y el de Paraguay a la CPI para que enfrenten el crimen de deshumanidad. A la misma vez que hay un ejercicio militar en las costas de Colombia con Mathes yendo días después de que fue Nicky Haley a visitar estos países. Ahora viene de España. Se está cocinando algo y todo esto empieza allá a ponerse de certeza en el Consejo Nacional de Seguridad y en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de febrero. Entonces estos caminantes, le pregunto a Ángel y a Negra, estos caminantes le están poniendo la guinda a esta torta que hay que resolverla. Esta fiesta hay que acabarla. Cantar el cumpleaños y acabarla. Definitivamente lo que dice Tommy es algo muy cierto. Y es que es una crisis que ya se amplía al hemisferio, no es solamente de Venezuela. Las incidencias que tienen estos caminantes al llegar a Colombia, a pasar a Ecuador o a Perú, ha generado las alarmas dentro de los Estados Unidos. Más allá de la crisis humanitaria porque no hay comida, porque no hay medicina, porque la inseguridad campea. Es lo que representa Venezuela para los Estados Unidos desde el punto de vista del terrorismo y narcotráfico. Que de alguna u otra forma va a traer como consecuencia una crisis hemisférica. Y eso es lo que están tratando de evitar los Estados Unidos. Estamos hablando de que Putin quiere abrir una base militar en Rusia. Estamos hablando de lo de Tarek al-Sami con Irán. Estamos hablando de todas esas cosas. Y para allá del colmo, y aparte de eso, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas, las drogas. El cartel de los soles en Venezuela. El de los soles, Diosdado Cabello, lo que se está hablando. Lo que ha hecho Venezuela, lo dijo ella, los cubanos te dicen, mira va a pasar esto, está pasando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que ha hecho Maduro es lo que hizo ya Fidel por muchos años. Es abrir las puertas. Cada vez que se ve que está afrentado, abre las puertas, sale la administración. Pero ¿qué pasa? Que esta administración, y lo visto, lo que ha hecho y lo que hizo Maduro es que lo hizo Fidel durante las administraciones de los presidentes demócratas. Lo hizo con Carter, lo hizo con Kennedy, lo hizo con Clinton, pero nunca lo hizo con un republicano, nunca lo hizo con un Bush, nunca lo hizo con Reagan, y ahora lo viene a hacer con Trump. Indiscutiblemente, y el punto de Tommy es muy válido, esto sí es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América por tantos temas, no solamente el inmigratorio, que en sí es un arma contra los Estados Unidos de América cuando tienes una inmigración descontrolada, que es lo que está pasando con Venezuela, aparte tráfico humano, tráfico de armas, el petróleo, el fomentar el terrorismo internacional. Si los Estados Unidos correctamente lo está viendo de esta manera, sí puede haber una intervención militar, y dicho sea de paso, en la historia triste de Cuba, sí hubo ese intento. Un presidente de América Latina, uno de los de la CPI, me dijo a mí que lo que ellos tienen que ahora hacer es cambiarle esa mente a los de América Latina, porque Maduro y compañía van a decir, no, invadieron a Panamá por el canal, no por un dictador. Iban a invadir a Venezuela por el petróleo, no por un dictador. Y eso es importantísimo, y te pregunto a ti, Leonora, que oye, gracias, Negar, me cambió, es muy decente, como yo estoy jugando con mi bolígrafo. Te cambió un bon plan, te cambió un bon plan. Te escribía, 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 aquí estamos siempre, tú sabes que aquí nos ocultaremos un lugar. Yo no suelto por nada, esto por la vida. Yo tampoco la piense la cuento a nadie, pero Negar tiene mejores escenarios. Fíjate, todavía esta hermandad se veía aquí en los Estados Unidos, y ojalá que nosotros seamos hermanos, de verdad, porque decidamos salir de nuestros pueblos no obligados, no huyendo, no por desesperación, sino por decisión. Así es. Como han hecho muchos. Ahora, fíjate, Leonora, más que tu historia a mí me conmueve muchísimo, y cuando oigo esto, me llena un poquito de aliento, de saber que hay un tema de seguridad nacional, porque entonces ahí trata de blancas, ahí pueden meter en esta gente, porque no tienen dinero para nada, entonces te pueden convencer a ti, mira, llévame este paquete de drogas a México, pasar a Estados Unidos, y pueden usarte para cualquiera de estas motivaciones. Cuando escuchas este relato, sientes esperanza de que la historia de los tuyos, los que dejaste atrás en Venezuela, no se repita, es decir, no repitan lo que tú hiciste, salir sin nada para vivir en un carro por cuatro meses. Mira, lo que pasa es que yo creo que el primer punto que hay que estar muy claro es que frente a que nosotros no tengamos un panorama real, político, de qué es lo que va a ocurrir, esa movilización de esa cantidad de venezolanos no va a parar. Ahora bien, quizás no sé si estoy errada, ustedes que son abogados, por favor, ayúdenme con esto, pero yo considero algo, Alejandro, y quiero aprovechar de hacer un llamado a todos aquellos países latinoamericanos que de alguna manera no han sido tan abiertos con los venezolanos. Yo creo que Venezuela fue un país de historia en donde nosotros le abrimos las puertas a todos los inmigrantes, de toda Latinoamérica y de toda Europa, una cantidad de una colona italiana, portugués, de todos. Entonces, yo creo que los latinoamericanos en esto, a todos los venezolanos que están transitando, y asegurarles, y asegurarles, Alejandro, disculpa, que el venezolano sé que hay muchas personas, como bien lo mencionó Negar, que posiblemente no está haciendo un trabajo de agrado y dejando en mal a nuestra nación, pero también habemos muchísimos, Alejandro, que estamos afuera y que estamos trabajando muy duro para poder tratar de ayudar a los que están adentro, poder salir o poder enviar comida. Entonces, yo sé que políticamente, y por eso quizás lo pregunto a nivel legal, que tanto se pueda movilizar esto y que tanto sea un riesgo de seguridad nacional, pero sí es importante que toda esa gente que va transitando pueda sentir un espaldarazo como esa señora que pues acaba de dar a luz y que necesita, porque lamentablemente en tu país no hay. Lo que el problema de seguridad nacional entra en que hay esa persona que es venezolano que entró, que posiblemente entra con un pasaporte venezolano aquí, pero es iraní y pertenece a ISIS, y eso es lo otro. O hay ese traficante de drogas que entra aquí para controlar los carteles esos o las cargamento entrando aquí a los Estados Unidos. Y ese es el problema. Lo que es seguridad nacional es no solamente los que se están vendiendo por menos dinero para trabajar en Cúcuta o sea en Brasil, o sea en donde. El problema de seguridad nacional es cuando llega a ese punto. Y eso es una cosa que le digo con toda sinceridad, que puede favorecer a la lucha en contra de estas personas y ayudarlos a ustedes a eliminar esa tiranía, esa dictadura. Tome una pausa y amigos panelistas aquí en Sin Pretextos, volvemos enseguida, incluso vamos a incorporar a Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, ella estaba en Colombia, la ha movilizado a Brasil, también a la frontera, porque todas las agencias, las grandes agencias de noticias y las de Estados Unidos, en las que trabajamos nosotros, que es Televisión Martín, que es del gobierno, igual que La Voz de América, estamos empeñados en visualizar esto al mundo entero, lo que está pasando en esta crisis en Venezuela. Volvemos en breve. ¡Gracias!